Hola mi gente bella, se preguntarán dónde me encuentro ahora, pues déjenme decirles que estoy en la cruz del siglo, este mirador se encuentra en las alturas de San Mateo, San Mateo de Huanchor, lo que ven, esa hermosura que ven ahí abajo, todo este San Mateo, vamos a acercarnos para que vean un poco más, wow el viento que terrible, a ver, San Mateo de Huanchor es uno de los distritos más antiguos de la hermosa provincia de Huarochidí, el cual domina la sierra del departamento de Lima, desde esas alturas impresionantes, para que se dé una idea, este pueblo es atravesado por la carretera central, lo que ven ahí al lado del río Rimac, sí, es el río Rimac que alimentan con sus aguas a la ciudad de Lima, y que en estas montañas, desde estas montañas, en estos parajes, increíblemente lleva un caudal cristalino, bueno, no pueden verlo, pero vamos a acercarnos un poco más, sí, este es San Mateo, y acá transcurre el agua hacia Lima, wow, este es el Valle del Inche del Valle del Rima, y se preguntarán, bueno, algunos que han tomado el agua San Mateo embotellada, acá esa empresa de agua mineral tiene su embotelladora, que precisamente recoge las aguas desde las alturas cristalinas, desde los nevados, es increíble, este es San Mateo de Huanchor, no confundirse con San Mateo de Otao, que es otro San Mateo que está también en la entrada de, digamos, del pasaje, del viaje Corcona, este es San Mateo de Huanchor, un pueblo con tanta antigüedad, con tantas historias, prácticamente, este ha sido un punto de paso obligado, desde la gente de Lima hacia el centro, tanto la selva central o la sierra central como Huancayo, a través de la historia, por acá, por estos parajes, anduvo, con sus huestes patrióticas, el gran general, el gran mariscal Andrés Avelino Cáceres, en su legendaria campaña de la Breña, en la guerra del Pacífico, este pueblo valiente que dio muchos soldados a la causa patriota, se encuentra aquí, wow, es increíble, yo me voy hacia Ticlio, pero aún así, siempre he querido conocer este pueblo, o sea, pararme, por ahí comer sus ricos potajes, ya que siempre, a través de todos estos años, que he viajado, tanto a la selva central, o a la sierra centro, Huancayo, Huancabelica, siempre he pasado por aquí, siempre, y me he preguntado, al ver estos parajes, a esta altura tan formidable, tan majestuosa, me he preguntado si de verdad es tan bonito, y de veras valía la pena, porque miren, la vista espectacular de este Cristo, con estas montañas, con este verde, a esta altura, es increíble, es una sensación alucinante, es como sentirse un cóndor, a la altura, dominar todo esto, increíble, wow, por eso sí, bueno, si ustedes vienen en un viaje así, en su propio auto, dense una parada por aquí, estacionen el coche, hay mucho estacionamiento, en este pueblo hay todos los servicios, y pues paseen por estas calles, por estos miradores, y deleídense con el paisaje de San Mateo de Huanchor, ahí está mi mochila, este es el mirador del Cristo del Siglo, yo voy hacia otro mirador, que está más arriba, vamos a ver, ahí está el Cristo blanco, por fin lo veo, Cristo, bueno, y también informarles que San Mateo, justamente, para los amantes del trekking, es paso importante, ya que acá, mucha gente pernota, un día antes de hacer trekking, en los nevados de Tiglio, y acá estamos a una hora, aproximadamente, hora y media de Tiglio, y mucha gente trata de adaptarse a los 5.000 metros de altura, y más, de Tiglio, en estas alturas, bueno, yo estoy haciéndolo, prácticamente como se dice, un full day, o sea, saliendo de temprano, a las 7 de la mañana, de mi distrito de Lima, hacia Tiglio, voy a dar un par de nevados, y tratar de regresar, antes de que me coja a la noche, pero si no tienes, digamos, la experiencia, o tanto la capacidad física, te recomiendo, una y mil veces, que por favor, no subestimes la altura, porque de veras, sí que choca, choca, lleva tu provisión de hojas de coca, y aclimátale un día antes, en este bello y hermoso pueblo, wow, tiene todo, creo que bajando voy a almorzar, no he desayunado, voy a almorzar, porque ya se me está haciendo tarde por esta caminata, voy a almorzar un recatrucha, tal vez, o tal vez, un mondongo, o un caldito de cordero, es rico, papá, estas son las delicias de mi Perú, mientras veo a través de la carretera pasando los buses, al lado del río, que majestuoso todo esto, wow, San Mateo de Huanchor, gracias Cristo por haberme hecho nacer en esta hermosa tierra, que un día fueron de los incas, y tener, ser privilegiado de tener estos hermosos paisajes, estos hermosos parajes, San Mateo de Huanchor, chor, 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 wow, me dicen que mucha gente de acá de San Mateo trabaja en las minas que justamente están cerca a las alturas de Ticlio, eso ya, Ticlio pertenece al distrito de Chicla, y vamos a llegar ahí, ojalá que dé el oxígeno, es increíble, me ha tocado un día, ah, miren, radiante, como pueden ver allá en las montañas, allá arriba hay una acumulación de nubes grises, que da a entender que, próximamente va a haber tanto, o una lluvia, o una nevada, pero felizmente acá estoy con, polo, como pueden, bueno, no aprecian ahorita, polo, miren, zapatillas, todo el año, ya que el Nima, como recordarán, estamos en verano, y hace mucho calor, y, wow, ojalá que, siga así el clima en Ticlio, y, que haya nieve, que haya mucha nieve, pero que, no haya lluvia, ni neve, ni granizana, eso, bueno, me traigo mucho equipo, para, poder contrarrestar los efectos de, una precipitación repentina, bueno, mi gente, si les gustó el video, dale like, dale amor, y suscríbete al canal, y apóyame en causa.